Como parte de las actividades que se realizarán este 2009, Año Internacional de la Astronomía, este 31 de enero habrá una velada en las Yacatas de Sinsunzan, organizada por el Planetario de Morelia, el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán y diversas dependencias nacionales e internacionales. Les da a los niños otra visión, una visión muy distinta de la ciencia. La ciencia también es divertida. Se acercan al Planetario a todas las instituciones de investigación, van a ver pósters, van a ver charlas. Este día se registrará una gran lluvia de estrellas que podrá ser observada desde esta zona arqueológica y como parte de este magno evento astronómico. Y por eso queremos presentárselos a la gente. Los invitamos el 31 de enero aquí en el estado, en Sinsunzan, vamos a tener un festival astronómico muy bonito para toda la familia. Asimismo, en el marco de la celebración del Año de la Astronomía, se impartirán pláticas, talleres, además de nuevas funciones en el Planetario de Morelia y se continuará con la gira Un Cielo para Todos por los 113 municipios de la entidad. Marta Alicia Martínez, Informa, Coasar TV. ¡Gracias! ¡Gracias!